Nosotras trabajamos también en el Centro de Recolección de Lecho Humana. Ahí trabajan, tenemos a dos enfermeras en este momento trabajando ahí. Ellas trabajan lo que es lactancia en el servicio de internación conjunta y en el consultorio que hacemos de lunes a viernes de 8 a 13, todos los días, de lunes a viernes. Y también hacen lo que es las charlas, dan charlas aparte del trabajo que hacen las enfermeras de neonatología en la internación conjunta. Ellas refuerzan todo lo que es sueño seguro, lactancia materna, cuidados en el hogar. Todo eso se trabaja día a día en el servicio de maternidad y la internación. De neonatología. Desafortunadamente no tenemos un banco de leche, nosotras no tenemos donde guardar la leche porque sí podría venir, hacerse extracción y donarla a otros bebés. No tenemos en el hospital, no tenemos la infraestructura para guardar esa leche. Por lo tanto, si hay alguna mamá que quiere hacer donación de leche, debe dirigirse a Mendoza, al Centro de Donaciones de Leche Humana de Mendoza. Lo que sí pueden venir y hacer extracción para ellas mismas o descongestionar sus mamas, por ahí no saben cómo hacer. También pueden arrimarse al consultorio, nosotras damos consejería, les ayudamos con la lactancia, entonces es muy importante que se arrimen, que cuando haya alguna mamá que tiene problemas, se arrimen. Se arrimen que siempre va a tener ahí una enfermera que la ayude, la asesore y puede venir las veces que sea necesario para que solucione su problema. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo que es tan importante.